Minus de jueves, diciendo lunes que te clares encima Yo pienso en esto desde hace más de un día Dime que tú estás diciendo el tiempo de un día Esta mañana, mira las horas que acumulan minutos Y desde ellos vuelvo el cismo junto Y llega de chismas de la rama Ultrasasado, parte del recado que te doy en la tienda Y llega la forma de que nos molesta Diciendo que todo no se dio Lo siento, lo siento No tengo falta de ser algo raro Y todo lo que se me hace ha cambiado El pelo de Puntiferos Dime que tú estás diciendo el tiempo de un día Y todo lo que se me hace ha cambiado El día de hoy no se despoja 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 El día de hoy no se despoja